¡Yuuu! ¡Yaaay! Volando, terrice, junto al Dag Mahal Y en la mulaya china lo pasé muy mal Mi choque con la torre resultó fatal ¿Y quién estaba junto a mí? ¡Nadie! En un tropecio ruso estuve todo un mes Gané la maratona todo un Hércules Con veinte mil abejas a mis pies ¡Correr es fácil! ¡Ya lo ves! Y ahora estoy otra vez aquí Contigo puedo ser inmensamente azul ¡Siempre he sido azul! Por más mirámides que puedan asombrar Un amigo es lo mejor que puedo hallar Vestido de faquín, dormí como un bebé Marbecas de mi baile estilo salomé ¡Inumerables son las orcas que salvé! ¡Pas siempre solo me encontré! ¡Ja, ja, 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 ja! En Acapulco fui mariachi sin dudar En plano río grande tuve que remar En la bobía gemas a la aterrizar No me querían ayudar Sin ti el Amazonas no es un río Sin ti el Sahara es muy polar Y sin ti las cataratas son un pobre gripe ¡Oh, que el Jeter Real es tan vulgar! Y voy a estar siempre junto a ti Todo cuanto quise Todo cuanto quise Siempre estuvo aquí He visto norte y sur Ya puedo descansar Un amigo es lo mejor que puedo hallar Amigo de verdad Amigo de verdad Un amigo en realidad Es lo mejor que puedes encontrar ¡Lo mejor que puedo hallar! ¡Lo mejor que puedo hallar!